Diálogo Abierto Diálogo Abierto Diálogo Abierto Diálogo Abierto Se supone que debe ser mejor que la anterior Las acciones en política siempre deben ir en evolución Entonces, si tú apostaste A una movilización Para hoy Por lógica deductiva Yo supongo que Capriles y la mesa De la unidad democrática, las directivas Tenían los mecanismos Ya planteados Para que esos 6 millones de venezolanos No se convirtieran en 8 Pero se convirtió en 3 ¿Qué quiero decir con esto? Que no existe una línea estratégica Por parte de la mesa de la unidad democrática Para el cansancio del gobierno nacional ¿Por qué no lo hicieron en la misma convocatoria En la misma marcha? Porque no salió Capriles, agarró el micrófono Y gritó Mañana vamos igual Si no que fueron Se escondió a través de una cámara A través de una rueda de prensa Y por internet dijo Bueno, vamos mañana otra vez a marchar Mira, improvisación Si 6 millones fueron Ponte que esos 6 millones 3 tengan internet Los otros 3 no pudieron verlo Así es No, no Y además fue una muestra Daniel De una gran improvisación política Por parte De la mesa de la unidad democrática Claro Quizás alguien Algunos colegas Estarán diciendo Que la intención De estas movilizaciones Constante De la toma de calle En Venezuela Es para mantener Una presión social Y eso es muy positivo Eso es válido Además eso alimenta El espíritu democrático Pero Aquí no se trata De alimentar Las intenciones Sino de Obtener Algunos objetivos De poder Concretar Algunas Debilidades O perdón Concretar Las fortalezas Que tenga la mesa De la unidad democrática Y aprovechar Entonces las debilidades Que tenga el alto gobierno Eso no está pasando Fíjate bien Que a mí me parece Preocupante Sobre todo Como En calidad De analista político Daniel Mariano ¿Qué pasó Con la asamblea nacional? ¿Qué pasó Con mis diputados? ¿Dónde están Mis representantes Ante la asamblea nacional? ¿Por qué no están legislando? ¿Por qué no toman Por ejemplo Y esto no es un llamado Ojo ¿Por qué no Toman el TSJ Y exigen Entonces Que se restituya La legitimidad Que tiene la asamblea nacional? ¿Por qué no marchan Y toman Los poderes Del estado En sus puertas Y exigen Que exista un cambio De esa estructura? Ayer Nuestro compañero Analista político También Andrés Cañizales Periodista Retuiteaba Una petición De Una persona Que dijo Bueno ¿Hasta cuándo Vamos a marchar? Ya fui a marchar Llegué a mi casa ¿Qué pasó? Y la persona dice ¿Por qué no cambiamos Las marchas? Vamos y nos sentamos Frente al CNE Y cada vez Van más personas A sentarse Frente al CNE Y así vamos sumando Sumando Hasta que el CNE Vea que estamos Muchas personas sentadas Y bueno Vamos a ver Si convoca A elecciones Si es elecciones Lo que se quiere Y eso lo retuiteaba Andrés Cañizales Y por allí Le cayeron encima Y él dice Bueno Es un sentir De una persona A la cual yo creo Que sí Está bien Lo que ella está pidiendo Y por eso Le hago el retuite Sí Precisamente Iba A preguntarte Eso Josbert Según tu experiencia Porque si bien es cierto Que ok La marcha se realizó Hubo Gran movilización Bastante convocatoria Pero entonces Después de esto ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿O qué pueden esperar Estas personas Que asistieron a la marcha Y que ahora se preguntan ¿Cuál es el próximo paso? No Seguramente el segundo paso Va a ser Tomar las redes sociales Y subir la selfie Pero Fíjate Yo creo Marían y Daniel Con esta experiencia De Andrés Cañizales A quien me envío Un grato saludo Seguramente ese tweet No lo vio Jorge Roy Sí No lo vio Jorge Roy Porque Yo colocaba En las redes sociales Una experiencia Para la audiencia Donde estaba también En desacuerdo Con esa única forma De manifestar Que tiene la mesa De la unidad democrática Y él me decía Que Que estaba haciendo yo Además bastante retador Este señor Que no lo conozco Me preguntaba Que estaba haciendo yo Por los cambios En Venezuela Y que triste Que triste Que el clamor De un sector ciudadano Que no quiere Seguir marchando Que lo que queremos Es que exista Un cronograma electoral Que exista Una propuesta De gobierno Y sobre todo Que exista Un objetivo claro En la mesa De la unidad democrática Y que entonces Algunos dirigentes Como Jorge Roy O algunos representantes Como Jorge Roy Porque este dirige Son unas empresas Entonces Critique A quienes tengamos Esa postura Creo que la mesa De la unidad democrática Debe hacerse En la inmediatez Una mesa De trabajo Daniel Para una Reestructuración De la mud Alguien pudiera decir Otra reestructuración Si ya existió Pero es que Lo que existió Fue unos cambios De representantes Unos cambios De nombre Y la creación De más burocracia De algunos otros cargos Acá lo importante No es solamente El nombre De quienes puedan Representar A la mesa De la unidad democrática Aquí lo importante Es que la mud Pueda definir Las estrategias Específicas Para entonces Poder generar Ese cambio Que ellos están buscando Pero el señor Jorge Royas Te lo felicitó Claro Pero es una forma sarcástica Irónicamente Él utilizó la ironía Por supuesto Así actúan Pues los irresponsables Bueno Conversamos con el politólogo Josbert Vázquez Hablando un poco Sobre la situación Política De nuestro país Hablábamos Específicamente Josbert De la mesa De la unidad democrática Ahora vamos a ver Al otro sector Al sector del oficialismo Donde el presidente De la república Ayer en su alocución Él sí llegó Se paró al frente Y le habló Al pueblo Que fue a manifestar Con el oficialismo Entre otras De las cosas Que dijo De las elecciones Sacó el tema De relucir De que se está hablando De un paro nacional Para terminar De hablar De la oposición Te tocó este tema Del paro nacional Que el presidente Asomó En su alocución Pero que ningún Actor político De la oposición Lo ha dicho Si luego en la noche Me llamó la atención El tweet De Enrique Capriles Radonsky Donde pide Tal cual Pide A las empresas Privadas Colaboración Para que la gente Vaya a marchar Es decir No tienen Los pantalones Para decir Bueno O vamos a marchar O vamos a marchar Sino que vamos a pedir Una manera Totalmente Absurda Esta de Enrique Capriles Claro Fíjate Ese comportamiento Político De Capriles A mi no me sorprende Daniel Porque es reiterativo Recordemos A un Enrique Capriles Frente a la elección De Hugo Chávez Fue un sumiso Fue una persona Que Hugo Chávez En diferentes ocasiones Lo aludió Y él no decía Absolutamente nada Entonces Este tipo de declaraciones Creo que son muy Características De Enrique Capriles Quien tiene un liderazgo Bien importante No por nada Fue inhabilitado Pero Este paro Nacional Que Plantea El gobierno El gobierno De Nicolás Maduro Daniel Creo que es Ese mismo enemigo Ficticio Que siempre Han buscado En el imperio Norteamericano Llama la atención Que Ese paro Nacional Pues En el seno De la mesa De la unidad Democrática No ha estado Planteado En ningún momento El paro Nacional Ha estado Planteado En las cadenas De Whatsapp Nada más Correcto No existen Y definitivamente No existen Como las cadenas De Whatsapp No existen Y definitivamente Por Whatsapp No Tú no combates A un gobierno Nacional Ni siquiera Municipal Pero Al menos Que sean Algunos Aquí De Lara Pero Es importante Señalar Lo siguiente Daniel Los paros Nacionales No lo Convoca Ni siquiera La dirigencia Política De un país Es importante Esto Los paros Nacionales Están Justamente Por los propios Privados No existe Una sola Experiencia En el mundo Donde sea Un actor Político Que diga Por favor Le pedimos A los empresarios Que paralicen La producción Eso no Existe Porque no todos Te van a hacer caso Porque es que Ninguno Le va a hacer caso Bueno Ponga que si Bueno Quizás los pequeños Pero los grandes empresarios Eso no lo van a hacer Y aquí Lo que se necesita Es un nivel De conciencia ciudadana Bien importante Donde Los propios privados Puedan hacerlo Ahora Es importante Que se lleve A la mesa De discusión Daniel El nivel De incidencia Que tendría Un paro nacional En medio De una crisis Política Económica Además de política Económica ¿Sería esto Productivo Para el país? ¿Sería esto Positivo? ¿O es que Nos vamos a poner Radicales Así como El gobierno Nacional Y vamos a Pensar Exclusivamente En los beneficios Que tendría La mesa La unidad democrática ¿Qué pasaría Con esas pocas Empresas Que existen En el país Y que están Invirtiendo En el país ¿Van a tener Una pérdida? Y no van a poder Mantener entonces La nómina Que estos tienen Por ejemplo Y no van a poder Ofrecer el producto Que estos Están trabajando Por ejemplo Entonces creo Que es una gran Irresponsabilidad Por parte Del gobierno Nacional Hablar de ese Enemigo ficticio De ese paro Nacional Es la necesidad Que tiene hoy El presidente Nicolás Maduro De alimentar Su discurso Un discurso Que ya No tiene Ningún tipo De efecto Cuando un actor Político Marían Expresa Sus ideas Y sus propuestas Generalmente Lo hace De manera Emocional Lo que busca Es que Aquel sector De la sociedad Aquel segmento A quien se dirige Poder generar En ello Algunas emociones Y puedan Entonces Presentar Alguna propuesta Y comprar esa idea Pero eso ya No está pasando Con el discurso Del presidente Para que me contestes Brevemente Este enemigo Ficticio Que tú dices Que está Nombrando la parte Del oficialismo ¿Crees que esto Lo pueda hacer Como forma De beneficiarse De buscar una salida Aunque tú estás Diciendo totalmente Lo contrario Porque sería Afectar más La situación Del país Sí Creo que Esa búsqueda De ese enemigo Ficticio Es simplemente Alimentar Un discurso Es simplemente Tener algo Que decir Pero que De fondo No genera Ningún tipo De beneficio Ni a unos Ni a otros Porque El gobierno Nacional Su nivel De credibilidad Es muy bajo Por lo tanto Lo que pueda decir Pasa por un filtro De dudas Muy estricto Y la oposición Digamos No ve ningún tipo De beneficio Porque no se concreta Bien Bueno Estos son El análisis Del politólogo Yos Verbas Que es aquí En su programa Diálogo Abierto Vamos al corte Y regresamos Con más Diálogo Abierto